Tomando, siempre tomando De cantina en cantina Desesperado y llorando Rebozó mi copa de amargo licor Si vivo borracho es pa' embriagar las penas Que llevo clavadas en el corazón A ustedes amigos les doy mi consejo Que no se acobarden por una traición Para que no tengan lo que yo ahora tengo Cobardía de venas Entregada a otro amor A ustedes amigos les doy mi consejo Que no se acobarden por una traición Para que no tengan lo que yo ahora tengo Cobardía de verla Entregada a otro amor Que tieto de vellonera Dicen los muchachos del tieto de show Bueno tenemos Gracias